El perro y el gato. El gato porque el perro y yo. Se puede chingar al perro. Gracias. 110, 20, 30, 40, 50, 50. Ahora pura morraña. Pura morraña. Pues hasta ahí llegó la lana. Ya no hay. Yo creí que ibas a hacer las dos de madera. ¿Cuáles? Las ventanas. No, me gusta más la herrería. ¿Cuál será mejor, la de madera o la de herrería? Para verse, se ve más bonita la herrería. Pero como práctica, es mejor la de herrería. No, deja eso ahí. ¿Cómo se llama el gato? No sé, es de la Wendy. ¿Cómo se llama tu gato? ¿Cómo se llama tu gato? De mi gato. Ya es el gato de mi niño. ¿Pero cómo se llama? ¿Ya no es tu gato? Pero es el gato de mi niño. ¿De quién es este gato? De la conmina. De la conmina. De la conmina. Estaba haciendo bullying al perro. Es que la pensamos hacer visitas de las dos de madera. Gracias. 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 Gracias.